Hola, bienvenidos otra vez, un día más de cuarentena, espero que estén bien en casa, sanos y estén positivos, quién sabe cuánto más falte para esto, pero bueno, el día de hoy vamos a arreglar en el Mustang 2001, el asiento lo coloque hace como también 8 años y por distracción no lo coloque muy bien, no me gusta, vamos a checar cómo está un bracket, vamos a cambiarle las calaveras, le vamos a poner las originales otra vez para darle un nuevo look, vamos a poner este dynamat, bueno no es dynamat, esta es otra marca para bajar la temperatura de la fosa de los pies, porque están los headers largos y se calienta mucho esta cabina, aún así tengamos el aire acondicionado, esto nos va a ayudar mucho, entonces vamos a poner esto, la de 518, vamos a usarla para quitarlos, ya me le quito los arneses, esto es lo que no sé cómo estaba todavía, aquí está bien, venga para acá, aquí, esta barrita que hice, se me mueve, si no está bien pegada en los dos, en el asiento, pero quiero ver, esto es lo que se mueve, esta está muy bien, esta está segura, esta es la que se mueve, tengo unas negras, más fuerte, vamos a limpiar, aquí se me cayó proteína, voy a aprovechar para limpiar, vamos a quitar aquí, ok, este es el área donde queremos, exactamente, el lado que no tiene protegido la agencia, es el que vamos a proteger ahorita, le vamos a poner en esa área, está hirviendo, entonces nada más le vamos a poner en esa pequeña área. Quince, quince, por, treinta y cuatro, no le voy a comprar a quince, dos de quince, voy a cortar dos de quince. Voy a ponerlo por debajo de esto un poquito, va a ir así, ahí va a ir. Me va a costar un poco meterlo por acá, entonces lo voy a hacer así primero, sin pegamento de este lado. Ah, sí, ok. Paper. Ah, sí. Másawy 7. P Será correcto de Granada? Más Dawes 7. P flor. Más ada. Ok, va a regresar a la hora. Ok, no sé por qué ando. Ahí está. El lado del conductor va a hacer lo mismo. Vamos a limpiar mi proteína. Que decía afuera hace unos días o hace meses. Denle click. No, les voy a poner la descripción debajo del video. Ahí está el video donde fuimos a sacar fotos con unas chicas en el desierto de los leones. Ahí fue donde se me cayó la proteína porque nos fuimos desde las 5 de la mañana. Y ya está el video. Por favor. Así se va a mover. Y ya está el video. Ok. Este bracket va a quedar mejor aquí. Y eso quedó muy bien y apretadito. Parece perfecto. Lo que me hacía falta. Exacto. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que esto era de un medidor de automíder o algo así, pero esto es una porquería. Ya quedó. Ahora a ver si no se mueve, lo siento muy firme. No se mueve, lo siento muy firme. No se mueve, lo siento muy firme, lo siento muy firme. Ahí vamos. Estos días de cuarentena puedes hacer un buen de cosas en tu casa. Yo estoy tratando de usar todo lo que tengo en casa y estos tubos ya los tenía. Son de agua y me sirven para hacer la maqueta. Bueno, vamos a seguir. ¿Me gustan? Voy a tomar una aguita. Las calaveras que trae ahorita se las puse desde nuevo. He decidido que las voy a regresar a las originales para darle otro look ahora otra vez. Listo. Vamos a primero. Voy a poner esto acá. Quiero comprar esta con el estampado de Mustang. Ya los he visto en Mercado Libre. También IDA Sports sé que los hace. Voy a ver con ellos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 21 22 22 22 23 23 24 25 23 23 25 23 25 26 27 27 28 28 31 30 30 si es un mustang 95 2001 como este tengan cuidado aquí está el sensor bueno el switch de emergencia de la bomba de gasolina recuerden que si le pegan a este pueden apagar la bomba de gasolina y no va a prender y luego no saben qué pasó y te preocupas de más y es porque no está cortado el switch de la bomba de gasolina entonces ya está un poco sucio 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 18 18 19 20 20 23 23 22 24 comenten aquí abajito si les gustan estas nuevas calaveras o las viejitas cuando empecé como está la cajuela de sucia o tristeza pero bueno le dio una arregladita en las calaveras nuevas voy a prender las luces para que las vean digan que opinan es un encendido frio que yo se que les gusta este es el nuevo viejo look a que me refiero desde que yo compré este coche de nuevo en la agencia allá en el 2001 el día que compré el coche le quité las calaveras las encontré en casa de mi padre en estos días que he ido a visitarlo y bueno pues ya se las regresamos que opinan ya están bien para este look comenten abajo ya saben bueno por hoy es todo para este video voy a seguir haciendo las medidas del roll bar y de la barra de los cinturones de seguridad pero bueno soy Alex Kratos suscribanse denle like denle click a las notificaciones y gracias por todo manténganse en cuarentena manténganse sanos mente sana bye bye no 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 no